¿Qué tal? Esta vez, Bajo la lluvia, una composición perteneciente a Pablo Vargas López, un músico autodidacta de Chiloé, que nos acompaña esta tarde, que hace siete años reside en Puerto Aysén. Desde pequeño se interesó en la interpretación de la guitarra, el acordeón y el canto folclórico, instrumentos y género musical que forman parte de sus raíces isleñas y tradiciones familiares. Es integrante, productor, compositor, acordeonista y cantor en la agrupación folclórica Antipiélago Mágico de Alcahué y del tubo con dos hermanos gemelos Juan. Y le vamos a agradecer también la gentileza, ¿cierto?, de poder facilitarnos esta pieza musical que hoy día, como muchos niños, van a interpretar nuestros músicos. De verdad, yo la verdad es un estreno que ahora fue más atocado y vamos a tener el honor a nosotros de tocar la puerta de Mera Vecina. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!